Parece que no, pero las penas matan Parece que no, pero las penas acaban Parece que no, porque me ven cantando Parece que no, pero si estoy llorando Música Hoy me tocó perder, hoy no pude ganar Tengo un dolor en mi alma que conmigo va a acabar La ingrata se me fue, por otro me dejó No vuelvo a enamorarme, ni a creer en el amor ¿De qué sirvió quererla más y haberle dado el corazón? Si solo fui una diversión para su alma Hoy lloraré en mi soledad, pues es mejor que lamentar Porque las cosas del amor, las penas matan Hoy me tocó perder, hoy no pude ganar Tengo un dolor en mi alma que conmigo va a acabar La ingrata se me fue, por otro me dejó No vuelvo a enamorarme, ni a creer en el amor ¿De qué sirvió quererla más y haberle dado el corazón? Si solo fui una diversión, si solo fui una diversión para su alma Hoy lloraré en mi soledad, pues es mejor que lamentar Porque en las cosas del amor, las penas matan Parece que no, porque me ven cantando Parece que no, pero si estoy llorando